hola amigos de robert disco bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy hablaremos sobre el engorde o crecimiento de las crías hablaremos sobre el equipamiento condiciones que debe tener el acuario el agua y cómo deben ser los mantenimientos siempre recuerden que la intención del canal es del consejo para que cualquier aficionado pueda mantener el pez de disco en este caso realizar el engorde o crecimiento de crías de pez de disco no va dirigido a técnicas o un equipamiento que pudiera tener una determinada granja o local que se dedique profesionalmente a la cría de este pez sería simplemente lo más básico que podría tener cualquier jovista en su casa para llevar un pez de disco de 2 o 3 pulgadas a un tamaño adulto y con un crecimiento correcto y una buena salud el primer punto sería el acuario el acuario debe ser desnudo sin nada de grava nada de decoración ya que así nos facilitaría la limpieza que es algo clave a la hora de un engorde o crecimiento saludable de peces de disco la cantidad de litros que debe tener el acuario no necesariamente tenemos que cumplir la famosa regla de 40 litros por pez y nada así yo diría que de unos 15 a unos 20 litros por pez estaría bien el tamaño del acuario va a ir en dependencia entonces de la cantidad de peces que vayamos a poner en etapa de crecimiento lo que si no es lo que si no es conveniente es que tengamos por ejemplo 10 peces en en 400 litros sería demasiada agua demasiado espacio para esos peces que que la intención que tenemos en ese en estos en estos momentos de que el pez tiene unas dos pulgadas es que crezca no que se desgaste tanto nadando y que gaste calorías que gaste energía en esa función no la idea es que coma y que esté en un ambiente lo más higiénico posible para su correcto crecimiento ya que el disco pequeño no tolera las subidas mínimas de nitratos y afectan su crecimiento el equipamiento que vamos a tener en este acuario va a ser un activamiento muy básico simplemente vamos de un filtro de esponja en la bomba oxigenadora para el propio filtro de esponja en el caso de que pongamos otro filtro también recomiendo tener una una bomba oxigenadora con alguna piedra impulsora para aumentar la oxigenación del agua y digamos y también necesitaremos un calentador o termostato para mantener una temperatura estable y un termómetro para controlar estos valores punto 2 el agua que vamos a utilizar para nuestros peces ricos simplemente el agua del grifo el agua de la localidad de la localidad donde vivamos no nos vamos a complicar buscando x filtros de ovmos y o x resina para ablandar y tratar el agua y llegar a un ph determinado no no tenemos por qué complicarnos tanto a no ser que tengamos una exageración de ph en la zona donde digamos que sea de 9 pero si el ph se mantiene en torno a entre 8 5 y 6 5 perfectamente podemos mantenernos nuestros peces ricos lo que si no puede pasar es que hagamos el engorde simplemente con agua de óxido ya que esta agua viene desmineralizada y nuestros discos necesitan de esos minerales y esos nutrientes como puede ser el calcio para la creación de su propia estructura ósea que es vital en el crecimiento nos vamos ahora al tema de la alimentación en esta etapa de crecimiento es necesario alimentar a nuestros peces 5 a 6 veces al día o sea cada 3 horas al tener que dar tanto alimento generalmente lo que se utiliza es papilla ya que no sería mucho más económico que estar comprando x cantidad de grano que vamos a gastar exageradamente porque tenemos que dar mucha 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 alimentación entonces que yo recomiendo de esas 5 o 6 comidas al día que una o dos que sean con granulado alternarlo con granulado también porque porque nuestros discos después se adaptan solamente a comer la papilla y ya cuando estén en una etapa más adulta que una x cantidad de tiempo comiendo solamente papilla puede que va a ser mucho trabajo para que asimilen los granulados y en algunos casos incluso no llegan nunca a comer el granulado por eso desde una etapa de que sean bien jóvenes y alevines hay que ir adaptándolo a comer ya sea granulado o otro tipo de alimentos e ir alternándoselo con la papilla y ahora vamos con el punto 4 el mantenimiento la limpieza y cómo dar los cambios de agua como dije anteriormente vamos a estar alimentando a nuestros peces 5 a 6 veces al día o sea que va a haber bastante suciedad y una de las condiciones que tenemos que tener para mantener peces ricos saludables y que crezcan correctamente es mantener un agua impecable así que como debemos hacer esta alimentación anteriormente mencionada siempre después de alimentar debemos sifoniar los restos de comida que queden en el fondo del acuario y reponer el agua que pierda el propio acuario cuantos cambios de agua vamos a realizar al día si se pueden hacer el que puede que tenga tiempo y puedo hacer dos cambios de agua del 90% fieles son cambios grandes de agua prácticamente tenemos que jalar nuestros discos acostados sería lo ideal si no con un cambio de agua al finalizar el día estaría bien pero yo recomiendo un cambio a media mañana del 90% y otro cambio al finalizar el día después de la última comida igual del 90% y cada vez que alimentemos entre cambio y cambio de agua siempre sifoneamos los restos de comida que queden y reponemos agua así mantendremos una calidad de agua impecable nuestros peces de discos avanzarán y crecerán a una velocidad excelente ojo en el último cambio de agua del día debemos realizar una limpieza impecable de todo el acuario incluyendo el equipamiento ya sea calentador, filtro esponja, la propia manguerita de oxigenación debemos limpiar los 5 cristales, dejar todo impecable ya que así evitamos el famoso mito que existe sobre la hormona que se agregan los discos que inhiben el crecimiento de algunos ejemplares que hasta ahora no hay nada en nuestra paciencia cierta pero que si por no evitamos que se cumpla ese famoso mito hasta ya les cuento esa es mi experiencia y hasta ahora todo bien los discos crecen perfectamente y no he tenido problemas y es la experiencia de muchos criadores amigos de mi zona que tienen unos resultados excelentes cuando hagan estos cambios no tengan miedo a bajar el nivel del agua hasta casi el límite que nuestro disco que hayan agotado eso no nos afecta en nada lo que si tenemos que tener muy en cuenta es que el agua la nueva que crecemos tenga los mismos valores de pH, la misma dureza y que tenga la misma temperatura cuando más una variación de solo 2 o 3 grados máximo si cumplimos con esto nuestros peces discos después del cambio de agua estarán completamente felices y una técnica que uso siempre después de que haga un cambio de agua ya sea en el acuario comunitario o en el acuario de las crías siempre que termino el cambio de agua a los 5 minutos voy y los alimento como dándole una especie de recompensa y los peces asocian los cambios de agua con algo bueno porque después van a ser alimentados ya les digo es una técnica y un truco de uso y cada vez que yo limpio o doy mantenimiento algunos de mis aguanios después mis peces están locos esperando porque yo les de el alimento bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo episodio ahora como de costumbre alimentar a bebiscos